Este es Nike Playlist Primero es Shake-ups Unos pasos de baile a la vez que jugamos al juego Simón dice Si no habéis jugado nunca a Simón dice, así es como se hace Una persona liderará diciendo movimientos y el que le sigue solo podrá imitar los movimientos si dice Simón dice Y si te mueves sin que digan Simón dice, pierdes Pero antes vamos a repasar los movimientos Vamos a empezar con un paso que se llama Triple Joa 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 El paso que vamos a hacer ahora se llama Happy Feet Entonces el paso quedaría de la siguiente manera 5, 6, 7, 8, 1, 2 y ahora doble 3, 4 El siguiente paso es uno de mis preferidos y se llama Doobie Entonces empezamos con la pierna derecha Hacemos derecha, izquierda y doble Y vuelve ahora con izquierda Izquierda, derecha y doble Estáis listos, vamos allá Venga Lessie, empiezas tú como líder, ¿vale? Venga Simón dice, Doobie A la primera, Brenda Qué vergüenza La primera, no, a ver, vale, va Simón dice, Happy Feet Vale Simón dice, Triple Joa Simón dice, Doobie Salto No No, no Esto ha sido súper divertido Nos lo hemos pasado genial Y ahora os toca a vosotros Alexi te dice, a jugar Adiós Via cela Ah Él, 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 él Él, él ¡Suscríbete al canal! Not only just be a fan, make sure you're a super fan like me. Hi, I'm Stephanie Dolson. I play professional basketball, and this is my throwbacks. It's called Slaps. So this game, you guys can pick up anywhere you are, whether you're at home, at school, you want to do it with your sister, brother, or maybe a friend. You're just going to grab a ball, put it in between the two of you, and you're just going to slap the object back and forth. And the point of the game is to be the first person to grab the object and make the other person slap the table. Now, if they slap, then you win. But if they knock, then you're going to put the object back down, and you're going to continue to slap the object. And the first person to get the other one to slap the table wins the game. You can do it anywhere. You want to be as quick as you can. So don't forget to be quick and have fun. All right, guys. Bye. Thanks for hanging out with us. I'll see you guys next time on Nike Playlist. We out! We out! We out!